Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderato. Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderato y asegura que busca evolucionar con su nueva banda. El cantante Jay de la Cueva sorprende a sus millones de seguidores al hacer un inesperado anuncio. Sale de Moderato tras 24 años juntos. La noticia ha generado una gran tristeza entre los admiradores de la banda mexicana de pop rock. Jay decidió hacer el anuncio breve y conciso con un video publicado en su perfil oficial de Instagram. En donde explica que sale de Moderato para comenzar su carrera como solista con una nueva banda. Aclarando que no se trata de ningún tipo de conflicto o aspecto negativo. Simplemente sus ganas de seguir evolucionando. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderato. No ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble. Explicó Jay en el video. De la misma manera, explicó que su corazón ahora late con la nueva música que está haciendo. Y para él es muy importante comprometerse con eso. Su primer disco como solista y la nueva banda en la que está. Jay de la Cueva adelantó que habrá noticias de su nueva música muy pronto. Y aclaró que todos los proyectos agendados junto a Moderato siguen pie. Además, pide que sea visto como una oportunidad para despedirse por sus fans. La nueva banda con la que trabaja Jay de la Cueva es The Guapos. Con quienes ha estado trabajando arduamente recientemente. Fans de Moderato alegan que esta es la tercera ocasión que el artista de 45 años prueba su suerte cambiando de estilo y compañeros. Aunque anteriormente no había logrado un buen resultado.